Hola mi gente de hoy en Barquisimeto, quien les habla es Juan Cedres, quienes me acompañan acá Sin Estragos, la agrupación Sin Estragos, el Estado Lara, gente sumamente talentosa con quien estoy en este momento preparando sorpresas, porque vamos a estar cantando para ustedes ¿Cuándo va a ser chicos? 31 de mayo, ¿no? No, el 31 de mayo ¿Ustedes hicieron 31? No, el 31 de mayo 31 de mayo, sábado 7 y media de la noche, Juan Cedres, Sin Estragos y quien más Juan Miguel va a estar también invitado, así que vamos a estar todos allí cantando para ustedes Vamos a pasar bastante bien, necesitamos que vengan, vamos a apoyar el talento regional Vamos a estar allí ¿Y cuál te va a dar la entrada? Va a entrar a 300 bolívares, y con la compra de esa entrada, pues colabora un aporte de 50 bolívares a lo mismo Perfecto, bueno, nos pedimos ¿Quién nos va a tener? Que nos gusta el game Chao, chao